ok vídeo número 329 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior básicamente ajustamos el modal de creación y edición de arrendamientos nos ubicamos aquí este es el modal como tal crear arrendamiento no hay periodicidades pero nosotros nos encargamos de agregar las sentencias necesarias para agregar datos necesarios e iniciales para la tabla periodicidad listo entonces cerremos esto y miremos los arrendamientos crear y ahí ya aparece ok entonces tenemos la periodicidad digamos por días y la tarifa entonces nosotros podemos decir que la tarifa sea por minuto cuando la periodicidad es por días podemos decir por día y diario en periodicidad tipo de tarifa claro por día cobra que se cobran 15 mil unidades monetarias y la periodicidad diario es decir que diario se cobran 15 mil pesos 15 mil pesos si nosotros colocáramos por ejemplo que la tarifa por día sea 15 mil pero la periodicidad sea semanal que quiere decir o sea que la tarifa por día va a ser 15 mil pero se cobra cada siete días perfecto esa es la periodicidad digamos la periodicidad de pago entonces cuando decimos diario es el pago diario o sea la persona no no cancela cada siete días sino día a día así puede funcionar porque digamos esa persona solamente puede realizar pagos cada en el caso mensual o cada siete días según la disponibilidad de dinero que tenga la persona y están todos estos medios de pago efectivo tarjeta de crédito débito neki etcétera estos son datos de acá de colombia particularmente en equidad y plata y bueno básicamente de esos dos los demás son básicamente universales listo entonces ahora nos concentraremos en la lógica de negocio sobre el botón guardar sobre el botón sobre ese botón listo permítanme un segundo tan a ver estoy aquí arreglando algo solamente un segundo perfecto perfecto el botón guardar el botón guardar listo este botón debería quedar de color verde cuando es de creación para indicar que es nuevo por otro lado en cliente punto html por aquí tiene que estar el botón esto que sea su sexto el de crear sí que quede azul entonces cuando se muestre ese modal dando clic en el botón el bot el modal de este modal como sería la lógica o sea nosotros queremos que se muestre el este es el modal de arrendamientos y este es el modal de crear editar listo listo ya sé qué hacer ahí tenemos el título del id del modal aparte la podemos colapsar para que no ocupe más espacio este es el id entonces cuando se muestre cuando se muestre voy a verificar que que se funcione hola listo tan 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 no aquí no tan arrendamientos crear perfecto listo listo entonces cuando se muestre necesitaríamos verificar si es él se está presionando el botón de crear quiero mirar quiero mirar algo este es el modal básicamente es hacer esto mismo pero este es el de ocultar ya creo que lo vamos a trabajar así mejor cuando se oculte el modal que va a ocurrir que ocurre cuando se oculte el modal se dejan los campos con los valores por defecto si son campos de texto se dejan vacío si son combo box select se selecciona el primer elemento listo el título del modal será crear nuevo arrendamiento el texto del botón será guardar y se quita el estilo btn warning y y se deja su sex para indicar que se quiere crear en lugar de editar perfecto cambio del estado del modal de nuevo arrendamiento cuando cuando se oculta o sea que el formulario o el modal en general se reinicia cuando queremos se reinicia al estado de crear siempre que se cierre y el cierre puede ser a partir de una edición o a partir de uno de la creación de un nuevo arrendamiento ya está ok que hacemos ahora necesitamos interactuar con el botón de guardar de ese formulario es este fm aquí va a colocar así no fm perfecto 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 así cuando se haga summit estoy esperando que copilot autocomplete ya listo este código lo voy a dejar así un cómic que diga evento summit para intentar crear o editar un arrendamiento listo 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 ok podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video adiós